La madre naturaleza les dio el susto de sus vidas. Un rayo impactó sobre cuatro alumnos del Centro Educativo San Alfonso en Mexicanos. ¿Lo hacía bien? Ahí. Un chispazo así como que era una bola de fuego. Pero antes de eso como dos rayos pasaron. Pero nunca nos imaginamos que el último hubiera caído en la San Alfonso. La noticia corrió como pólvora. Los padres de familia llegaron de inmediato al centro escolar. Pues sí, solo me llamaron y vine aquí a ver si mi hijo estaba bien. Susto pues de que como padre de familia pues no sé. Milagrosamente los jóvenes vivieron para contarlo. Estábamos sentados en unos banquitos de metal. Y bueno, yo solo sentí una luz azul detrás de mí. Y caí al suelo con todo el banco paralizado. No me podía mover como por unos dos minutos. Luego empecé a gritar y nos dirigimos inmediatamente al consultorio de nuestra escuela. Según los médicos, los afectados están fuera de peligro. Realmente están estables. Los pacientes no están graves. Prácticamente no creo que la carga eléctrica los haya alcanzado. O sea que se les han hecho los estudios de rutina, pero todo bien. Posiblemente se vayan para la casa. Para los vecinos del centro educativo, la zona frecuentemente es impactada por rayos. Con imágenes de Daniel Acevedo, Jacqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!